El humor clandestino en Cuba al show del mediodía en la CMQ para decirle a la familia que estaba bien, etc. Y se aparece el comandante Guevara con un señor de su escolta. Cuando Pineda lo ve, se dirige a él bailando diciendo, antes teníamos al cha-cha-cha y ahora tenemos al che-che-che. Y cuando llegó allí mismo en vivo, el señor ese le dice, óigame, yo soy che para mis amigos, para usted y los demás soy el comandante doctor Ernesto Guevara de la Serna. ¡Qué horror! Muy simpático, muy simpático. Se oía volar moscas en esos momentos. Sí, sí, la gente se quedó privada, pero eso demostró que en primer lugar no eran gente con humor y en segundo que no iban a permitir el relajito, vamos a ponerlo así. Y ahí empezó a morir el cuento de que eran realmente parte del pueblo, ¿verdad? Siempre marcando una distancia. Una distancia, exacto. Cuando habla de las décadas y mencionaba el Mariel, por ejemplo, me imagino que en los noventas el periodo especial tiene que haber incluido toneladas de bromas. ¿Qué marcó, por ejemplo, los sesentas, los setentas? Mira, la pregunta, porque no se hace a propósito, pero sale, luce, es decir, aparece, es obvio. El 60 fue el choque porque el periodo especial fue muy duro, pero se fue de menos a menos, a mucho menos, pero en los 60 fue de la abundancia, que podemos discutir la cuestión social, que si estaba repartido, que si no, pero había abundancia y de repente vino y se acabó prácticamente todo. Vino el razonamiento, la libertad de abastecimiento, etc. Eso y la emigración fueron las dos características principales de los 60 y los 70. Los 80 el Mariel lo marca tremendamente porque resulta que es el principio de la década y entonces los chistes lo mismo eran de aquí como que eran de allá. Fue cuando vino y se intercambiaron chistes donde se reían de los que llegaban y se reían de los que se quedaban y se reían de todo el mundo. Y eso es una cosa que es de admirar. El pueblo cubano se ríe de sí mismo y se ríe del que tiene al lado y se ríe de su situación y no tiene ningún complejo en hacerlo. Y ha sido una terapia muy buena también porque yo creo que yo tengo una amiga que dice que si la situación no fuera así era para cortarse las venas. No se puede concebir vivir en un sistema si uno no tiene por lo menos... Y no es una cosa de Cuba exclusiva. Es decir, el señor Luis hace un recuento de todos los países detrás de la cortina de hierro e incluso ahora en la Internet han aparecido chistes de Corea del Norte que es el país más cerrado que hay y es un argumento en contra de ello que si los cubanos copiamos los chistes de los bolos como le decían a los rusos los coreanos están haciendo el cuento de Adán y Eva igual que los cubanos de los gaticos fidelistas y es decir, ¿a quién se lo copiaron? ¿y quién copió a quién? Es decir, que esa situación política crea la creatividad perdonando la redundancia de hacer chistes sobre la misma situación porque el sistema es una copia de carbón en todos los lugares. Y era que mencionaba algunos animalitos el ingenio cubano precisamente habla de cómo la revolución ayudó a salvar a una cotorra. Este era una vez un niño que estaba en la casa y yo le digo jugar y le digo mami, mami, ¿por qué tú no me haces un pollo frito ahí? dice la mamá, ¿mijo, pero con qué pollo si no tenemos pollo? Entonces en la casa había una cotorra y le dice no mami, mira, hazme la cotorra y dice, mijo, pero si no tenemos ni aceite y dice, bueno, hierveme la cotorra y dice, mijo, pero si se acabó el gas y dice la cotorra que viva mi bandera viva nuestra nación viva la revolución La cotorra sobreviviente gracias a la escasez de otras cosas, ¿no? Ahora, estos son chistes y en este caso este documental por ejemplo, un día después filma, por ejemplo lo que dice una persona pero no filma a la persona porque burlarse en público vamos a decir de la revolución sigue teniendo un precio muy alto Está tipificado en el código penal tipificado y hay determinadas condenas dependiendo del rango la categoría del funcionario y por supuesto la del comandante en jefe es la mayor son años de cárcel Ahora, ¿qué pasa cuando el comandante en jefe en su momento decía cosas tan alucinantes como algunas de las que vamos a ver y escuchar ahora porque en la práctica esto no era un chiste sobre la revolución pero cuando lo escuche verá que sin querer era tal vez el mejor chiste sobre la revolución siempre que se combina un género rojo con uno negro el animal sale negro pero cuando se combina un género rojo de un animal negro con un género rojo de otro animal negro el animal tiene los dos géneros rojos entonces nace rojo decidimos ver qué pasaba con la vaca roja porque nacía muy bonita y en un centro cerca de aquí se puso a observar la producción de leche de las negras con la roja y ya usted fue un fenómeno muy interesante la diferencia de la roja y de las negras es a favor de la roja entonces ¿qué parece indicar esto? que las condiciones del clima de Cuba el color rojo las hacen más adaptadas a la resistencia al calor los comunistas siempre estaban muy frescos él quería ser una vaca con la bandera el 26 de julio parece porque le combinaba el rojo con el negro pero deje decirle que en una conferencia muy cercana a la fecha de ese discurso prácticamente expulsó a dos científicos norteamericanos que no creían en el cruce del F-15C que estaba haciendo él porque le dijo que no sabían de lo que estaban hablando y los expulsó a la conferencia y no quiero decir los nombres pero está ahí es un hecho histórico es un hecho histórico él habla ahí de colores de vacas pero en su momento también se le ocurrió que una forma de incentivar la productividad es que estuvieran frescas no todo el cuerpo fresco y como no podía conseguir vacas rojas para que la pasaran bien en el verano cubano inventó esto un experimento que en vez de toda la nave con aire es una pequeña nave donde solo la cabeza tiene el aire acondicionado esa instalación le pusieron el nombre de hipotálamo creo que está relacionado con el sistema glandular de producción de la leche del ganado y como en la glándula esa la que determinan su temperamento de la cabeza existe la teoría de que bastaría cambiar de clima en la cabeza del animal es aterrador pero al menos tiempo usted estuvo ahí de verdad si estuve ahí pero ya ya tenían el cuerpo completo en el aire acondicionado ya estaban más ya estaban más modernizados eso es una una burla total eso no tiene sentido científico ninguno y se le ocurrió eso igual que cuando cruzaba su famoso experimento el se llama Los Naranjos si mal no recuerdo y era un centro de investigación bien pero bien bien moderno y con y con todas las de la ley pero se le ocurrió poner a la cabeza solamente y después lo convencieron o lo hicieron no sé cómo pero después ya tenían el cuerpo completo pero en el aire acondicionado y la gente se quejaba con el calor de Cuba que las vacas pero las vacas de Canadá no podían trajar el calor cubano es decir y eran y se y costaban mucho en divisas es decir que no se podían dar el lujo de de pero esto todo es así todo es una surrealista escribe sobre humor clandestino y obviamente ha tenido si usted coleccionaba chistes han pasado están en su mente miles posiblemente de de chistes hay uno dos tres que particularmente sean hijos preferidos en este catálogo en esta búsqueda de lo que es el humor cubano si incluye alguna mala palabra podemos poner un pito esta tiene una que es precisamente la última pero no es no es una muy grave lo decimos con benevolencia con benevolencia sí y me gusta porque este chiste se lo hicieron a la esposa de un amigo mío académico que ella es mexicana y fueron a una reunión y se lo hicieron en el palacio de las convenciones dirigentes femeninas de la federación de mujeres cubanas como una protesta al machismo que todavía persiste en Cuba es decir esas cosas los dirigentes cubanos son machistas racistas y homofóbicos las tres cosas y eso no se lo pueden quitar de encima entonces como una defensa inventaron el chiste de que a los X años de haberse muerto Ernesto Guevara ya ve como yo no le digo che porque no era amigo de él que suerte haberse muerto ese señor el partido quiso ver como había progresado la creación del hombre nuevo y cogieron a dos jóvenes y una joven y los tiraron en helicóptero por los callitos al norte de Camagüey al mes regresaron los llevan al palacio de gobierno del consejo de estado y había una mesa allí con sociólogos comisarios psicólogos antropólogos los políticos el comandante es decir una serie de los médicos y entonces mandan a dice que pase a la compañerita primero y dice a ver pregúnteme dice no 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 hable usted compañera hable usted dice bueno ustedes nos dejaron allí como vamos a decir el día primero la primera semana nos las pasamos buscando elementos para aguarecernos de las inclemencias del tiempo y poder estar allí porque estaba lloviendo y etcétera y éramos la personificación del hombre nuevo socialista todos para uno y unos para todos y la segunda semana nos dedicamos a buscar alimento cazábamos como Robinson cruzó en los riachuelos y cogíamos jutía en las matas porque sabe que en Camagüey hay jutía y nos ayudábamos todos compartíamos todo cocinábamos bien a la tercera semana Juan me fajó Juan me echó los perros pero la verdad que yo me gustaba Juan y me puse a vivir con Juan pero entonces como que Pedro estaba un poco celoso y como yo era la única mujer pues me puse a vivir con Pedro también a la cuarta semana entonces al final de la cuarta semana vimos que estábamos abandonando nuestros deberes políticos celebramos la primera reunión del partido y me votaron por puta refleja tantas cosas eso es eso es un hecho es decir no hay un cubano macho que cambie un pañal que fría un huevo en la cocina que haga eso es una realidad ese 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 es uno para mí por lo por lo que por lo que significa y qué doloroso mencionaba usted lo del machismo lo del racismo lo de la homofobia es tan repleto lo serio y la comedia cubana de la burla al homosexual de la postura machista del asunto de tratar despectivamente a los negros como dice usted en eso sí que ha pasado medio siglo y si hay algo que se mantiene igual uno lee escucha ve grabaciones es lo mismo incluso el propio Fidel Castro mandó a hacer un estudio sobre por qué los cubanos de raza negra no estaban asistiendo a la universidad y alguien prometió darme una copia pero jamás lo hizo así que ese debe ser como el día de mazorra que mataron a los locos que estaban trabajando con Fidel y no hicieron hasta que no hicieron la prueba de ADN y mantuvieron eso como un secreto de Estado el resultado nosotros tenemos ejemplos de por ejemplo recién estábamos viendo al tiranosaurio hablando de las vacas y todos esos asuntos y hace poco hubo un pequeño documental porque si hemos visto y lo hemos exhibido aquí un movimiento de cineastas muy jóvenes hay una escuela por ahí por San Antonio de los Baños muy desafiante en una cantidad de aspectos y en algunos casos muy simpática muy creativa esto es un capítulo por ejemplo de algo que hicieron en uno que se llama les muestro el pedacito de una caricatura con lo que ocurrió con la producción de ganado en Cuba el libreta de notas se llama Uno un pedacito de un pedacito de un pedacito Habrán hablado mucho de ganado, pero el resultado es que un agujero negro se tragó... ¿Es una tesis de grado o algo? ¿O es un documental? Es un documental, es una cosa satírica que hicieron en la que hablan de cómo tanta ecuación y tanto cuento y tanta demostración, y en la práctica llega un momento en que la escasez, el resultado trágico de lo que en este caso se toma con humor. ¿Dónde se encuentra el libro? El libro se encuentra en Amazon, en Kindle, es decir, no hay necesidad de tener el Kindle, sino que ellos te bajan el software gratis, pero es un poquito complicado, pero se puede hacer. Aquí está la carátula del libro electrónico, Ríe Fidel, medio siglo de humor cubano clandestino. Por cierto, no tiene cara de muchos amigos, en este caso el tiranosaurio. Un gustazo tenerlo acá, profesor. Muchas gracias por acompañarme. Un placer, lo mejor para usted. Cómo no, igualmente. El profesor José Álvarez, autor de este libro sobre el humor clandestino en Cuba. Una escapadita, y al volver redondeamos esta edición de a fondo con una escapada al mundo animal, pero en este caso no el de los integrantes de la dictadura. Vamos en otra dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!